Después de meses de recorrido, 1.500 migrantes que conformaban una caravana llegaron este lunes al norte de México para entregarse a las autoridades de la patrulla fronteriza y solicitar asilo político en Estados Unidos. En su travesía fueron secuestrados en el norteño estado de Durango por grupos de la delincuencia organizada. Ana Laura Rodela, coordinadora general del Centro Integrador Migrante, comenta. Después de revisar el protocolo de seguridad, van a pasar a comer al área de comedor para que, y ahí se les va a hacer una lectura del reglamento del albergue para que ellos tomen la decisión si quieren quedarse o si quieren continuar con su camino. Aquí a nadie se le va a obligar a permanecer. Camiones que venían de la Ciudad de México entregaron a los refugiados a miembros del crimen organizado. Estaban hacinados en una casa, en esa entidad, donde les pidieron dinero por su liberación. Oscar Sánchez, migrante de Nicaragua, narra. Y nos pararon una guardia con gente armada y con engaños nos dijeron que no iban a llevar a migración y no iban a hacer los papeles. Y la verdad que nos trasladaron, nos bajaron de los buses, no solo a un bus, bajaron 12 buses. Agentes de la Guardia Nacional hicieron un operativo donde fueron liberados y posteriormente fueron escoltados los migrantes para que llegaran hasta su destino, la fronteriza Ciudad Juárez, donde cruzaron en masa el río Bravo. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya oficina de aduanas y protección fronteriza detuvo en el año fiscal 2022 un número inédito de más de 2.76 millones de indocumentados, una cifra que incluye incrementos sustanciales en la captura de cubanos y venezolanos.